Música Malvinense a mi suerte ¿Por qué me conocí? Malditos ya los dedos Jesús bendice a mi Malditas las caricias Con las que me iniciaste A no vivir sin ti Malditos ya los dedos Malditos ya los dedos ¿Por qué me conocí? ¿Por qué como un idiota De ti me voy a morir Me grito por abandono Por caminar de todo Y vas a llorar por mí Música